Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y les presento al DJ al mejor música deja la cerveza y empieza a trabajar ay Homero yo tambien quiero cerveza a mi casa nuevo vivo con ustedes al huarache y les presento y los amigos 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 Bienvenidos, bienvenidos a estas congregaciones volando de la Bucma, Sergiana. Cuando se acercaría la noche, ya fue conmigo. Bienvenidos, bienvenidos, a los asesinos de la Bucma, la Comisión, la Comisión, la Comisión, los asesinos, pasen para ustedes, estén en el evento. ¡Me odio! Así es, colapas y caballeros, quiero que le regalen un fuerte aplauso para los ambos patrones, a la una, a las dos, a las tres, los aplausos, los escuchen. Eso, en esta congregación. Así es, colapas y caballeros, aplausos en la música, en nuestra super noche, Vámonos, vámonos, bailando que tengo premio por aquí Eso ahora sí, no, ahí estaba Así que damas y caballeros Hoy tenemos que la música es sabrosa Vamos a agarrar pareja a todo el mundo Haciendo una pista en esta supervivencia Así es que vamos a bailar ese Vamos a agarrar pareja Damas y caballeros Vamos a invitar a la novia, a la esposa A bailar en esta noche Así es que todo el mundo baila, venga Vamos a agarrar parejitas esta noche Ahora mi gente de San Pablo Aguantempa, venga Qué bonitas guitarritas, qué bonitas guitarritas Vámonos con eso, lo dices Venga Allá para ti el taxavi Y esposa Tres pasitos castigadores ¡Ay, güey! Acá para la familia Silvio Fernández, Arvila Campos Al tercero para Fernando Hernández Para Jesús Hernández Acá para Claudia Hernández Venga para Maritón, Maritón Peserro ¡Oye, qué bonito! Venga para Fernanda Tomás Celentonio Hernández y familia Más así que fue montado, ¿cómo bailan? ¡Ay, güey! Acá salón para Isabel Muñez ¡Venga para miscíban! ¡Maritón Peserro! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Venga para Noemí Noyes! ¡Venga para Juan! Hola, mi gente de Facebook ¿Cómo lo ves, ahora? A ver, saludos para Manana, Anastasio Venga, Panacuá, Patencia Esto para Roberto Anastasio Oye, los saboncitos Aquí para Agit Laksani Tomo Baila Aquí para Humberto Laksani Ana Patersonia Traue Oye, los saboncitos Venga, saludos para Gerardo Medias Hola, mi gente de Facebook Los 1016, los 1017 ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, qué bonito! ¡Alaro para ir para alquilar Esta noche! ¡Ahora te equivoques! ¡Venga! ¡Oye, qué bonito de Quinterrinas! ¡Alaro para la Marunero, como baila! ¡Alaro para la Marunero, como baila! ¡Oye, qué bonito de Quinterrinas! ¡Oye, qué bonito de Quinterrinas! Fernando Hernández, ¡hasta saludos! ¡Oye, que guajitas, que guajitas! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oltima de Guerras! ¡Sólido, difícil, difícil, con móvil y alegría! ¡Hasta el primo padre! ¡Rombo Latino! ¡Ahora, mi gente de Brooklyn! ¡Otro Ezeques! ¡Amoniza! ¡Eso! Bueno, pues, damas y caballeros, ¡qué bonito bailaron! ¡Qué bonito están disfrutando en esta suplicación! ¡Continuamos con la música sabrosa! Bueno, pues, a nombre, y muchísimas gracias a la mayor comida por la invitación a estar con ustedes en esta suplicación. ¡Continuamos! Bueno, pues, damas y caballeros, que damos unos aplausos fuertes para los santos patrones, para la vecina de Guadalupe, 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 en esta suplicación. Y bueno, pues, también, un aplauso fuerte para toda la mayor comida del 2017, que bueno, hicieron un esfuerzo grande para hacer este evento, así que, los aplausos a la una, a las dos, a las tres, que se escuchen! ¡Ven! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! Así es que, damas y caballeros, volvemos a la música sabrosa con ustedes en esta suplicación. Así es que, vamos a grabar varieguitas por un mundo al centro de la pista esta noche. ¡Venga! ¡Ven! 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 ¡ Más allá de la pista, más allá de la pista, venga. Más allá de la pista, más allá de la pista, venga. Más allá de la pista, más allá de la pista, venga. Más allá de la pista, más allá de la pista, venga. 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 Venga. Más allá de la pista, 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 venga. Hoy en las últimas guipagullas, guipagullas sabrosas. Hoy en las últimas guipagullas, guipagullas sabrosas, guipagullas sabrosas. Hoy en las últimas guipagullas, guipagullas sabrosas, guipagullas sabrosas. Hoy en las últimas guipagullas sabrosas, guipagullas sabrosas. ¡Oye! 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 Manuela, Anastasio, Papalitia, Roberto Anastasio, Ángel Canzani, Roberto Canzani, Sonia Tlauer, Gerardo, Bellas, odio los amores. Ahí están los amores para mi compadre, su amigo, vamos los amores. Ahí están los amores para mi compadre, su amigo, vamos los amores para mi compadre, su amigo, vamos los amores. Vamos los amores para mi compadre, su amigo, vamos los amores. Vamos los amores para mi compadre, su amigo, vamos los amores. Vamos los amores. Vamos los amores para mi compadre, su amigo, vamos los amores. Allá para Lidia Campos, que como baila esta noche, los pasitos detenadores. Eso, que bonito bailar, nada más y compañeros. Chimundería de música, bradas y grosas. Y se contamos con la música, se conoce a un pequeño fondo musical.